Hola amigos, hoy es día 13 del 12 del 22 y vamos a jugar a varios jueguitos de definir pelis Gracias a mi amigo Juan por recomendarme páginas que veréis ahora Vale, son 5 jueguitos, así que vamos a ello, a ver si nos lo pasamos rápido Wow, este fotograma no sé lo que es, pero parece algo de tenis una movida así, ¿no? ¿Puede ser la de King Richard? No, está directamente no está, vale, pelis de tenis no conozco mucho, igual no es algo de tenis Igual es algo de zombies, puede ser la de Sound of Death No, nada, es algo de fútbol americano, no la voy a saber No la voy a saber porque yo pelis de estas conozco lo que vienen a ser pocas Pues no tengo ni idea, voy a pasar, a ver si me da otro fotograma Miami Sharks, no reconozco ningún actor No tengo ni idea, siguiente Ay Dios Pues algo me dice que voy a acabar fracasando vilmente No sé si alguno suena algo de esto Sí, sé quién eres, no sé de qué peli me estás hablando No sé qué poner, no tengo ni idea, no conozco esta peli Es Al Pacino, es Al Pacino y Amy Fox Nah, no sé qué peli es la verdad No tengo ni idea de qué peli es, así que primer fracaso del día Esperemos que no sea la tónica general Vale, peli, en un segundo, a ver si esta sí sé cuál es No soportaría otro fracaso Blanco y negro Puede ser cualquier cosa, puede ser, no sé, Laura No está Laura Mucho sitio quieto Puede ser lo que el viento, no tengo ni idea, no he visto lo que el viento se llevó Vale, vamos a ver si se ve más corta y se identifica qué peli es A ver si carga, vale A ver si es fácil Puede ser Casablanca igual, no lo creo No lo creo, no es Casablanca Siguiente intento Está siendo un día duro, no estoy dando una Guilla de fracasos Me quiere sonar Me quiere sonar pero no tengo ni idea de cuál es Luego volvemos a esta, a ver si podemos Vale, lo del póster Eh, puede que sea Donnie Darko Parece como un conejo, ¿no? Eh, vale, voy a probar A ver si es Donnie Darko Estaría bastante bien acertar una Dime que sí Vamos Acertamos una Actordel Esta es adivinar al actor en base a estas pelis Que están tachadas Propone el año El género Y... Estoy viendo la puntuación A ver si hay alguna que destaque Son todas bastante bajas Esta tiene un 9 ¿Dónde está la que tiene un 9? La he perdido de vista Esta tiene un 9 Del 74 Esta tiene un 9 con 2 Esta puede ser el padrino Vamos a poner el pachino Porque creo que la primera es el padrino Sí Sale el padrino No es al pachino Es más joven Sale las 3 del padrino Puede ser un actor o una actriz Imagino Eh... A ver ¿Quién más podemos decir? Una película de ciencia ficción ¿Quién sale las 3 del padrino? Más joven que el pachino Vamos a probar con Diane Keaton ¡Uy! A la segunda Bien, 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 bien Está salido rápido Por el padrino Vaya, ha sido la pista clave Aquí Darle a un fotograma Y nos dice Una imagen De la... O sea, es un fotograma tapado Y hay que darle uno de estos Para que se revele No se ve nada Vamos a ver si le damos a este Puede ser el zorro No sé cómo se llama el zorro en inglés La verdad ¿Cómo se llama el zorro? ¿La máscara o la leyenda? ¿Vas a decir la leyenda? Eh... No La máscara La máscara del zorro Bueno, ya os digo el zorro Lo hemos aceptado bastante rápido Se ve bastante bien Lo siento No conozco el zorro Y esta es adivinar una película Utilizando las mínimas partes Del argumento posible Entonces Serif Puede que sea un western Vamos a decir Eh... ¿Cómo se llama esta del tren? ¿Verdad? 3.15 ¿Tu Yuma? ¿Yuma? ¿Era Yuma? Vale Hay dos Voy a dar a la primera ¿No? Arrepentimiento Puede que sea Eh... Centauros del desierto Por favor ¿No? Wyoming Estados Unidos No me da mucha pista Esta cosa Es Serif Wyoming Voy a seguir tirando Pensando en western Vamos a decir Eh... Solo ante el peligro Vale High noon Vamos a ver No tengo ni idea Donde Derecho y justicia Serif Arrepentimiento Eh... True Grit Igual Eh... Kansas Estados Unidos Esto no me está ayudando No sé de sitios Me está Agobiendo lo de Serif Vamos a poner el hombre Que mató El tio balance No lo creo Tampoco Venganza Serif Venganza Derecho y justicia No tengo ni la más mínima idea Mmm... No sé Vamos a ver si nos da otra pista O probamos Es que Igual no estoy quedando con lo que es un western Vamos a ver la de Eh... Tres anuncios A las afueras de Tres anuncios a las afueras Si no en España Mutilación Esto no me está ayudando Creo que Que Serif haya sido la primera palabra Me está rayando Porque no tengo ni idea Eh... Venganza Mutilación Serif Eh... Skip Un último trabajo Ah... Puede que sea Eh... La película De Clint Eastwood Sin perdón Eh... Que en inglés se llama Unforgiven Dime que sí Unforgiven Dios Vale No era difícil No sé cuántas pistas nos quedaban Pero A ver si podemos ver el clip de un segundo Aunque sea Vale Vamos a verlo Vamos a intentarlo Eh... Puede que sea Eh... Esta Eh... Acertamos Vale, vale